¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Lito y nuevamente es un placer poder presentarles un nuevo video para litomultimedia.com barra tecno Esta vez vamos a hacer la review de un objetivo Sigma, el de 16mm 1.4 para APS-C de Sony, montura E En este caso lo tengo montado en una Sony A6400 y la verdad que es un objetivo delicioso, gran angular Estoy cerca, fíjate que estoy aquí nomás, es muy amplio, muy luminoso, lo tenemos con un ISO en 640 Y este lugar que es mi estudio está en casi total oscuridad, salvo algunas lucecitas que tenemos Y el objetivo más angular que tenía, entre comillas, era este panqueque que se le dice así, se le dice panqueque al Sony 20mm 2.8 El 2.8 no es tan luminoso como si lo es, por ejemplo, el 35mm de Sony, pero en este caso es 1.8 Recordemos que el Sigma es 1.4, es decir, más luminoso todavía, no tenés que levantar tanto el ISO Y es bien angular comparado con, por ejemplo, el 18-105 que es solamente apertura 4 Lo cual es un lente más que nada para hacer street photography Tiene zoom, pero más que nada de día Cuando lo quería utilizar de noche se me complicaba, debía utilizar el 1.8 de 35mm O bien como, por ejemplo, he realizado unos videoclips de este personaje de Star Wars con el 20mm Y la verdad se ha comportado bastante bien Ahora vamos a ver aquí por el estudio cómo se comporta Estamos en total oscuridad y lo que tiene este objetivo Que yo ahora lo tengo montado en un estabilizador, en un Saiyan Weevil Es que puedo bloguear y el escenario, el fondo se ve desenfocado Es recomendable si tenés un canal de YouTube y tenés un estudio pequeño Este objetivo te lo va a embellecer, al igual que si vas a hacer vlogs Está muy, pero muy bueno Fijate que acá tengo un despiole Pero sin embargo se ve bastante bien Estamos con la pantalla, estamos ahí nomás Todos los productos presentados pueden adquirirlos con descuento en los enlaces que les dejo de las tiendas líderes Y recibirlos en sus hogares en diferentes países Puedes ver los enlaces en la descripción o en el blog tecno delitomultimedia.com Suscríbete, poné me gusta y compartí Salimos a hacer unas pruebas en Buenos Aires, en la City porteña, en la 9 de julio en el obelisco Por la noche y estas son las imágenes espectaculares Muy, muy aconsejable Este objetivo aquí en la Argentina Está en unos 460 dólares Lo podés conseguir en otros países Mucho más barato Pero Argentina está complicado por el momento No sabemos si va a seguir más complicado Pero es lo menos que podemos llegar a conseguirlo Si te gustó este objetivo Comenta, cambiarías otros objetivos Como por ejemplo un 20 milímetros O el de kit Por este que está sumamente recomendable Poné en los comentarios Suscríbete, poné me gusta Y nos vemos en el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video.